El último día que nos fuimos a navegar, éramos cuatro que podíamos ganar, la de oro, la de plata, la de bronce y la de una medalla. Y eran tres regatas. Después de la primera regata, éramos tres que podíamos ganar. Después de la segunda regata, ya nosotros estábamos o para el oro de la plata solamente. Pero la última regata la salíamos a correr tres puntos atrás del brasileño. Éramos una fruta de 10 bar, y se ganó el 15 y se ganó el 15. Por eso tomamos la decisión táctica de como éste ha tardado un sexto, nosotros en un tercero, tomamos la decisión de agarrar con una alargada, los tapamos todas las mismas genillas y queríamos hacerlo saliendo. Nosotros también, ¿no? Diento para atrás. Nos fuimos para atrás, para atrás, y ahora estábamos últimamente último y él le compudió el descanse, que era un sexto, y teníamos un tercero. Así le ganamos un poco, y él le tomaba, por un punto. Claro. La verdad fue renivísimo. Renivísimo. Me decían... No, no tenían expectativas de ganar el oro cuando fueron desde acá. Entraban... Nosotros... A ver... Iban... Cuando salimos de acá, sabíamos que iban dos brasileros, que eran los mejores del mundo. Está Augusto Amato, que es el otro argentino, que es velocísimo, velocísimo. A nosotros nunca le podemos igualar la velocidad. Y sabíamos que iba un uruguayo, que es Pablo de Facio, que es muy bueno también. Es el primer nivel mundial. Cuando llegamos allá, unos brasileros no habían ido. Pablo de Facio, que era el uruguayo, tampoco. Entonces ya la cosa, digamos, en vez de ser seis para tres medallas, de golpe éramos cuatro para tres medallas. Y ya era mucho más razonable la torsión. Y era complicado ganarla de orden. O sea, era muy complicado. Claro. Pero... Pero bueno... No es que no teníamos posibilidades. O sea, la lógica era que gane el tipo que es subcampeón mundial. Claro. Sí, sí, sí. Es un tipo que a todo lo mejor se dedica a esto, es profesional. Y la verdad que el tipo va al mundial, sale cuarto, vino acá al sudamericano, quedó segundo en el mixto, que ganamos nosotros. Y quedó la semana siguiente, segundo en el senior, que ganó Yandy Paladera. Y es un tipo que, viste, que realmente es buenísimo. Y... Pero bueno, salimos a correr como que podíamos ganarlo. Y estábamos ahí. Fue muy buena la preparación previa al campeonato. Alejandro Clos nos dijo una cosa que parece obvia, pero... que si no, la pensamos conscientemente y... y no fue tan obvia. Que nos dijo antes de empezar al campeonato, nos dijo, no se aviven en la última regata que pueden ganar la medalla de oro. Eso nos dijo. Entonces, yo salí a correr la primera regata cara de perro. Y yo cuando lo tenía Brasileo cerca, en primera o segunda regata, yo ya lo atendía. O sea... Tenía que elegir dónde virar, lo molestaba un poco. Entonces, yo creo que hubo una sumatoria de dos o tres puntitos a largo del campeonato, que él, es como que él fue a definir conmigo en las últimas tres regatas. Y es como que nosotros, desde la primera, ya definíamos con él. Claro. ¿Entendés? Claro. Después ahí surgió un colombiano, que no lo teníamos en los planes. Muy bueno también. No sé si era bueno, pero eran unos chicos de Optimis, hermanos, que los habían preparado en Colombia, porque para Colombia fue toda una movida, el tema de los Suezul, querían una medalla en cada clase. Y habían preparado dos chicos de Optimis que pesaban nada, 110 kilos, la habían entrenado ahí durante seis meses. Y bueno... Lo que tenían era que eran muy livianos, digamos, la gran ventaja. Era liviano y la pegaban. O sea, el primer día, volvieron a la tierra, tenían un primero, un segundo y un tercero. Y nosotros, bueno, ganaron la primera regata, y dijimos, bueno, ya se van acá, salió un segundo, salió la segunda, y tercero salió la tercera, y dijimos, bueno, vamos a tener que empezar a mirarlos con otra seriedad. Y la verdad que navegaban bien, eran rapidísimos los chicos, y las ratas eran muy cortas, muy cortas. Claro. Si largabas bien, iras rápido, era... Sí. Era difícil que te pasen, porque era demasiado corto. Era fácil que te pasen, lo que era difícil, era si vos te comías un borneo grande, era difícil recuperar. ¿Y qué era más fácil recuperar en la popa, o en la cenida? ¿Dónde era? Había más desbarco. Mirá, si te comías uno de los borneos, que quedabas 100 metros atrás, no recuperabas ni la popa ni la cenida, porque, porque a vos te agarraba, vos imaginate, el snipe, con 4 nudos, va a 3 nudos de velocidad, y con 7 nudos, por ahí va a 4 y medio, o sea, no es lo mismo con la racha, con 15 nudos, 70 rachitos, o sea, el barco va a doble velocidad, y orza, 10, 15 grados más. Entonces, de golpe te comías un borneo, 40, 50 segundos, y el tipo que tenías al lado, te pasaba, 100 metros por adelante, y si el tipo no se equivocaba, y vos agarrabas uno de esos, no lo alcanzabas más. ¿Entendés? Era muy loco, a mí me pasó el brasilero, en una me pasó, en una cenida, el tipo venía a sotavento, ahí atrás, como a 50 metros, y agarro racha ahí atrás, como en la Copa América, que te dorsó así, y me pasó, por barlovento, 3 celonas por adelante, y ganó la regata. Había, pasaban esas cosas, pero sabíamos que era así. Claro, muy desparejo el viento en la cama. Sí, tenés que ir preparado mentalmente, para no frustrarte, y ponerte a putear contra el lugar, y perder el foco, que a muchos les pasó, perdimos, yo te digo, de las nueve regatas, creo que en siete, veníamos primeros en algún momento de la regata, y ganamos solamente dos, ¿entendés? O sea, cambiaba mucho de la punta. Sí, cambiaba un montón, cambió un montón. Bueno, también emocionante, una cosa que hasta el último momento, uno no sabe lo que pasa, ¿no? Fue, junto con toda la experiencia, con Cecilia en el 99 del Panamericano, con la selección del Panamericano, y con la medalla, y junto con el Argentino de este año, que también fue parecido, lo ganamos en la última regata, es decir, fue de lo más emocionante, más que nada, porque parece imposible, ¿no? Claro. Y toda la cosa de la última regata, de agarrarlo al brasileiro, y taparlo, y llevarlo a estar último, que una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo, porque el tipo tampoco es, que se quede ahí quietito. Claro, no va a estar todo lo posible, pero ahí no lo va a estar. Hicimos un vuelo de viradas, en la primera semilla, que creo que viramos, 150 veces cada uno, ¿entendés? Claro. La verdad que sí, fue muy emocionante, fue muy emocionante, estaba contentísimo. ¿Pudieron llegar con tiempo antes, para entrenar unos días, conocer el lugar? Un poquito, porque llegamos tres días antes, y en realidad los barcos, los entregaron dos días antes, así que, tuvimos dos días, de los cuales, uno lo gastamos, tres días tuvimos los barcos, el primero lo gastamos, en preparar el barco, que estaban todos rayados, tuvimos que masillar, lijar, las orzas, el ganasco, y después navegamos dos días, pero, había muy poco, era, el primer día, ya cuando fuimos a la cancha regatas, nos remolcaron, fuimos, navegamos un rato, mi novio patrón, pasaba, o sea, era, era como correr un campeonato, adentro de la bahía del Ico, viste, un día de, quince nubos, que viene el viento por cualquier lado, bueno, era, era muy así, entonces, viste, vimos que el barco, mas o menos, andaba en velocidad, y, 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 y nos quedamos tranquilos, y a correr, viste, como estuvieron, como estuvieron, como estuvieron, la organización, como los atendieron, el hospedaje, como fue toda esta parte en tierra, eh, mira, tuvieron protesta, eh, hubo una protesta, nosotros no tuvimos protesta, hubo una protesta muy fea, la última regata, que fue la protesta que le costó la medalla de bronce, Augusto Amato, que la había ganado, Augusto ganó la medalla en la última regata, de forma increíble, también, como nosotros, le sacó 5 puestos, al colombiano, y le ganó la medalla, en el agua, en la última regata, y hubo una protesta del otro colombiano, contra un uruguayo, que lo descalificó, entonces, el colombiano, que había quedado mal, recuperó un puesto, y empató con Augusto, y le ganó en el desempato, y le ganó la medalla de bronce, que se la había ganado en buena ley Augusto, este, no fue un cambio de muchas protestas, la organización fue un desastre, o sea, un desastre, absoluto, hubo una sola cosa buena, que es, que, la verdad, que el colombiano, es tan agradable, y tan atento, y tan servicial, y está siempre tan a disposición, que compensa cualquier cosa, a mí me asombró, el contraste con nosotros es terrible, son muy amables los tipos, muy cordiales, tuvimos un día, en Medellín, íbamos por la calle, está bien, íbamos con la ropa del evento, la ciudad se detuvo, y si vos le mantenías la mirada en los ojos, a una persona en la calle, más de dos segundos, se frena, te decía a sus órdenes, para ver si necesitabas algo, increíble, 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 la organización, no estuvo bien, los alojamientos eran malos, eso, para decirte algo, en la habitación, no había agua caliente, los colchones eran de piedra, donde teníamos los barcos, no había rampa, o sea, era un monte, que había que subir los barcos, por un barro, la rampa donde teníamos los barcos, tenía como 200 metros de cascote, le hicieron como una retropala, el día anterior, no hubo medición de barcos, yo tuve una protesta grande, yo protesté el día anterior, a que empecé el campeonato, este, porque había estado pidiendo, un día vino un medidor, a mi barco, dos días antes, a firmarme las velas, entonces me las iba a firmar sin medir, las velas, no las dejé firmar, y firmó todas las velas de los demás, entonces yo hice una protesta, de que había que medir, los barcos no estaban pesados, o sea, los barcos que tenían plomo, los barcos que no tenían plomo, y bueno, hice una protesta, y el día de la primera regata, estábamos por salir a correr regata, y la clase S9 finalmente, salió como 5 horas después, porque trajeron una balanza, de no se donde, y pesamos los 10 barcos, y las velas no se midieron, no se midieron, corrimos todos con, con velas sin medir, yo la vela no tenía desconfianza, porque nadie iba a un campeonato, con velas fuera a medir, la clase S9 no suele usar, pero, los barcos eran, 10 barcos iguales, de la misma marca, del mismo año, eran todos los barcos de 6, 7 meses, y había 7 barcos que tenían, 10, 12 kilos de plomo, del astre, del astre, y había 3 barcos que no tenían nada, o sea que iguales no eran, yo pensaba que no, después resultaron que estaban bien, resulta que los barcos, eran hechos en Colombia, y algunos les salían 15 kilos pesados, y estos 15 kilos livianos, ah no, pero, yo no lo podía saber, incluso había uno de esos barcos, que tenía un plomo de un lado, y no en la otra banda, lo cual era insólito, bueno, hicieron una protesta, y los pesaron, los pesaron, de hecho el único barco, que hubo que agregarle peso, fue el mío, que hubo que poner un kilo, pero está bien, o sea, a mi me sirvió, todos en el momento, me cargaron, como que me salió tiro con la culata, pero mi, mi apuesta no era, que los demás, lastren el barco, mi problema era mental, que yo quería estar seguro, que teníamos todos barcos iguales, si, sobre todo en un lugar, con esas características, que el peso es fundamental, claro, los barcos de los colombianos, no te los dejaban ver, estaban en un lugar aparte, yo no sabía, entonces yo quería, yo quería ver los barcos, si los barcos estaban iguales, bueno, vamos y corremos, y pesaron a todos, a los barcos de los colombianos también, a todos, a todos, sí, bueno, bueno, puede ser conmigo, no te lo llamaron, tú y eso,